La inversión fue de 1.396 millones de pesos para entregar a 11 municipios nuevas ambulancias que se suman a las 24 que ya habían sido dadas durante esta administración. La meta es llegar a 100 vehículos acondicionados para mejorar los servicios de salud en todo el departamento. Quiere decir esto a todos los gerentes que en municipios donde existan dificultades de movilización de pacientes que crean que necesitan una ambulancia. Nosotros estamos en la posibilidad de cofinanciar esa ambulancia. Con la entrega, la administración departamental espera lograr una red prestadora de servicios de salud que garantice la atención a los usuarios. Esta ambulancia nos va a beneficiar a toda la comunidad puesto que prestará un servicio adecuado de acuerdo a las necesidades que presentamos en nuestro municipio. Es un vehículo que estamos necesitando todos los valparadiseños, ya la que teníamos estaba algo deteriorada. En el acto de entrega fueron anunciados recursos para terminar la construcción del Hospital de Caucasia.